Hola, yo soy Tairu, bienvenidos a un nuevo video. En toda partida nos ha pasado que tenemos un plan o tenemos una idea, incluso una idea táctica, pero que por alguna razón no sirve hacerlo. Hemos calculado y no nos conviene, o ni siquiera podemos llevarla a cabo. Hoy te voy a enseñar una forma de razonamiento, basada en las ideas que no podemos llevar a cabo en ese momento, que aunque se nos ocurran, el contrario tiene una forma o nuestras mismas piezas no están en el momento justo para poder realizarlas. La idea de este razonamiento es el siguiente, cuando encuentres un impedimento para tus ideas, no las descartes de una vez, observa y detalla por qué no funcionan, qué hace que no funcionen, y de allí estará la base para las nuevas ideas, porque vas a buscar primero solucionar o ver si se pueden solucionar esos inconvenientes, para luego hacer tu idea principal. ¿Lo ves? Estos nuevos datos, que son lo que nos impide una idea, es la nueva dirección que vamos a tomar para ver cómo lo podemos solucionar o cómo podemos cambiarlo, ya sea ideas inmediatas o un plan, algo a futuro, pero es el intentarlo. De esta manera puedes incluso reciclar ideas o forzarte a ti mismo a mejorar. ¿Por qué? Porque buscas un poco más, intentas un poco más, a ver cómo puedes convertir algo, lo que hace que te esfuerces a utilizar más la creatividad y a detallar más la posición. Muy bien, vamos ahora a ver unos ejemplos para que tengas más idea práctica de cómo es esto. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Entonces vamos con la posición 1. En esta nueva posición, a nivel de material, podemos observar que el blanco tiene una pieza de M. A nivel de peones estamos iguales, por nuestra suerte estamos capturando el alfil de D7, con lo que quedaríamos con un peoncito de M. ¿Qué amenaza el negro en esta posición? El negro amenaza C3, que está defendido, amenaza capturar N6, que parece que es la amenaza más importante, ya que elimina nuestra posibilidad de recuperar el material, y también amenaza el peón de H4, que está defendido. Bien, ya tenemos asegurada la recuperación de la pieza, pero ¿qué más podemos hacer? ¿Hay una jugada más fuerte? Ok, observemos los detalles de la posición. Si vemos, tenemos unas piezas, ok, si vemos, tenemos una torre y una dama, y el peón de D6 que presionan sobre F7, así que también me lo puedo comer, ya que el negro solo tiene dos defensores. Luego de los cambios, también podríamos comernos el alfil, ya que podríamos capturar, capturar con torre, y luego capturar en D7. En este caso, así un cálculo rápido, podríamos ganar un peón de Más. Ok, pero no nos quedemos ahí. Si tienes tiempo, siempre busca ver si hay algo más. ¿Hay otra idea? ¿Algo que me gustaría hacer? ¿Algo más fuerte? En este caso, si mágicamente pudieses mover las piezas, al blanco le gustaría colocar una torre en F7, amenazando a la dama y al rey. De esta forma ganaríamos material. Ahora bien, aquí hay un detalle. La torre no puede moverse porque la dama está atravesada. Aquí tenemos lo que nos impide la idea. Ya sabes ahora en qué centrarte. Si la dama no estuviese ahí, podríamos hacer torre por F7. ¿Lo ves? Ahora, ¿qué hacemos con esa dama? Algo importante en el asdress son los tiempos. Así que si pudiésemos mover la dama ganando un tiempo, sería muy efectivo. ¿Qué es ganar un tiempo? Es cuando hacemos una jugada y el contrario tiene que responder a esa acción que hicimos. Como por ejemplo los hakes, que son obligados a solucionarlos. O por ejemplo amenazar una pieza o algo importante que sea estratégicamente, como la amenaza de ganar material. Capturar una pieza. El contrario tiene que buscar solucionarlo, porque si no queda inferior. En este caso, la dama de F4 no puede dar hakes, o bueno, no hakes que sean buenos, porque dama por H6 no nos ayuda, ya que podría capturar tranquilamente. Y aunque hagamos torre F7, puede ser dama por y perderíamos una torre. Así que dama H6 no funciona. Pero ¿qué otra opción tenemos? Hablamos de dar hakes, capturar piezas, o amenazar ganar material. O también una amenaza estratégica importante, pero en este caso no hay. ¿Ok? Así que capturar piezas no tenemos, porque la dama no puede capturar ninguna. Ahora, amenazar ganar material. ¿Qué pieza del tablero está débil o indefensa? La torre de H8. Fíjate que nadie la defiende, y siempre que una pieza esté indefensa, está más susceptible a ser amenazada. En este caso, ya uniendo mover la dama y atacar la torre, ¿qué idea se te ocurre? ¿La ves? Puedes dejarla aquí en los comentarios. Entonces, la jugada es dama E5. Estamos abriendo la línea, amenazando torre por F7, y además de eso estamos amenazando la torre de H8. Con mate. Así que estamos haciendo dos amenazas muy fuertes. ¿Qué podría hacer el negro contra esto? Vamos a ver las opciones. Podría mover la torre. Si se baja G8, por ejemplo, no defiende F7, así que no le funciona. Puede ir a H7 defendiendo, y puede hacer F6 para bloquear la diagonal e intentar defender. Vamos a calcular entonces cada una de ellas. Si el negro hace F6, podemos hacer tranquilamente torre por, rey G8, y podríamos incluso hacer un torre por G6, si rey H7 dama F5, amenazando un torre F6, torre F7. Y la posición negra es muy complicada, ya que la ubicación del rey es muy mala. Y si el rey va E8, podemos igual hacer torre por G6, con ideas de integrar el alfil, amenazamos la torre, el rey de E8 en el centro queda muy mal. Además de eso, estamos recuperando la pieza de menos que tenemos con capturar en D7. Así que, regresemos. Si, por ejemplo, el negro piensa y hace torre H7 defendiendo su propia torre y F7, nos damos cuenta de lo siguiente. Y es que en realidad la torre no defiende F7, porque el mate en H8 es más importante. Así que, tranquilamente, podemos hacer torre por F7, si torre por, dama H8 mate, tendría que hacer dame por, peón por, rey por, y llegaremos a un final con ventaja material. Así que, el blanco también gana esta posición. Ok, regresemos a cómo razonamos para encontrar esta jugada. Lo primero que observamos fueron las amenazas, que podía ser el contrario. ¿Y el material? ¿Cómo estábamos en la posición? Luego de eso, observamos nuestras posibilidades de recuperar el material, que era lo más vistoso que había, y qué más se podía hacer en la posición. Observamos que nos gustaría hacer un torre por F7, pero la dama estaba atravesada, y ya teniendo en cuenta cuál era nuestro inconveniente, finalmente, encontramos cuál era la mejor solución, y la que fuera más activa, para que la amenaza de torre por F7 fuera más fuerte, y el negro no tuviese tiempo de ofender. ¿Ves? Vamos a otro ejemplo. En esta nueva posición tenemos un final, en la que a nivel de material tenemos un peón de menos. Las amenazas de blanco son, alfil por E6, y rey por C5, que está defendido por la torre de C8. Como te dije antes, es importante observar en la posición, las piezas que están en el aire, es decir, las piezas que están en defensas. En este caso, vamos a observar qué piezas tiene el blanco en defensas. Tiene en defenso el peón de B2, el caballo de E2, la torre de E1, y el peón de H2. Estas cuatro piezas están más susceptibles a ser amenazadas. Ahora vienen las ideas, ¿cómo podemos presionarlas? Ojo, esto porque no hay una amenaza fuerte que tenga el blanco, así que tenemos más libertad de crear. En este caso, podríamos, por ejemplo, buscar hacer un torre de 8 para atacar al rey, y el caballo que está en D2, podemos buscar hacer un ataque doble, presionar sobre E1 y B2. H2 está un poco lejos, así que no hay amenazas cercanas que se le pueden hacer ahorita. Ahora, vamos a ver nuestras dos opciones que observamos para atacar. Así que podemos ver que, luego de torre de 3, tranquilamente la torre puede ir a defender. Si, por ejemplo, capturamos, capturamos, podríamos buscar recuperar el peón entrando en segunda fila. Y podríamos llegar a un final de caballos. Así que es una opción interesante para buscar una cierta igualdad. Ahora bien, si hacemos torre de 8, buscando capturar la pieza en defensa y ganar pieza de más, tendríamos un inconveniente. Y es el siguiente. Siempre que vayas a mover una pieza, pregúntate, ¿esa pieza qué función cumple? ¿Qué hacía esa pieza en C8? Defendía el caballo de C5. Podrían tranquilamente capturar en C5, y luego de torre por, llegaríamos a un final de torres. Un poco complicado, y una cierta igualdad, pero el rey está muy activo, así que el negro va a tener complicaciones. ¿Cuál es el problema de torre de 8? Que nos pueden comer el caballo. Si ese caballo no estuviese ahí, tranquilamente podríamos hacer torre de 8 y ganar una pieza. Así que, ¿cómo podemos mover ese caballo y que ganemos tiempo para que nos dé la oportunidad de hacer torre de 8? Acuérdate que para ganar tiempos, podemos cambiar piezas, dar jaques, generar una amenaza de ganancia del material, o una idea estratégica. Muy bien, como cambios podemos observar que podemos hacer tranquilamente caballo por alfil, pero el problema es que pueden retomar con caballo. El blanco, sabiendo que esa es la pieza que nos vamos a comer, la mueve, y ahora torre de 8 no nos funciona. Así que caballo por B3, más bien le ayuda al contrario a defenderse. Ciertamente, luego de los cambios, podemos entrar en C2, y presionaríamos ambos peones que están indefensos. Y podríamos llegar a un final de caballo contra alfil y torres, un poco también complicado de ganar, pero que sería bastante interesante. En este caso podrían incluso hacer un caballo de 5, buscando el peón. Ya vimos que los cambios no nos funcionan. Atacar una pieza, vamos a ver. Podríamos hacer caballo de 3 para atacar la torre, movemos el caballo y luego hacer torre de 8. Ahora el caballo está en la columna, así que no nos funciona con nuestra idea principal. Ahora vamos con los hakes. Caballo de 4 obviamente no funciona porque nos capturan, perdemos una pieza y nos capturan con caballo, así que la descartamos. Tenemos entonces la otra opción de caballo de 7. Ahora viene el problema de que el rey se mueve. Ya torre de 8 no nos sirve. Pero, ¿qué otra pieza está en el aire? La torre de 1. Queremos hacer torre de 8. Aprovechando la ubicación del rey y capturar la torre de E1. Pero, el alfil está atravesado. ¿Cómo hacemos para mover ese alfil, ganar tiempo, para poder hacer torre de 8? El alfil, como puedes ver, no puede dar jaque, no puede amenazar otra pieza, pero puede capturar. Puede hacer alfil por B3. Si caballo por, ahora podemos hacer tranquilamente torre de 8. Cuando el rey se mueva, podemos hacer torre por E1 y quedamos con una super ventaja material. Y ganaríamos este final tranquilamente. Así que, vamos a regresar a la posición inicial. Bien, ¿qué fue lo primero que observamos? La amenaza del contrario. Observamos las debilidades del contrario. ¿Qué piezas tenían débiles, susceptibles a ser atacadas? Y, ¿qué nos gustaría hacer? ¿Qué ideas surgieron a través de eso? Y el impedimento a poder realizarlas. Aquí, creamos una nueva dirección para ver cómo podíamos solucionar primero esos inconvenientes. Luego, poder realizar con más tranquilidad la idea principal. Algo importante que pasó en esta posición es lo siguiente. Luego de caballo B7, el rey se movió. Ya la idea principal que teníamos de torre de 8 no funciona. Pero, es importante no detenerse en el cálculo, viendo que ya no nos sirve nuestra idea. Si no, observa un poco más. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cambió? Porque si lo detenemos muy pronto, el cálculo, muchas ideas se nos van a escapar. ¿Ves? Como en este caso, ganar una torre. Así que, siempre darle un poco más de oportunidad a tus ideas, al cálculo. Profundizar un poquito más. Eso siempre nos va a ayudar, no solo con las partidas, sino a mejorar nuestro nivel. Porque le exigimos un poco más. ¿Ok? Ahora, vamos a un problema práctico. Te voy a colocar una posición y vas a intentar solucionarlo como hemos solucionado estos problemas. A ver qué ideas surgen y qué se te ocurren. Puedes dejar esas ideas aquí en los comentarios. Y vamos para allá. Vamos con la solución. ¿Qué nos amenazan? Pues, nos están amenazando a ganar el final porque tenemos dos peones de menos. Así que, tenemos que hacer algo rápido si no queremos que con un juego posicional nos ganen. También nos están amenazando un torre B7 con idea de atacar G7, entrar a la entrada de la dama y amenazar mates. Así que, hay que tener mucho cuidado. Pero hay un problema. El rey en blanco está en el centro y con piezas mayores. Así que, si pudiéramos entrar, sería casi que mate seguro. Aparte de eso, tenemos una torre en A1 que está en el aire y una torre en B6 que también está en el aire. Ambas están indefensas. ¿Cómo podríamos atacar esas piezas? ¿Qué le gustaría hacer el negro en esta posición? Si pudiera, a mí me gustaría hacer una dama de 4 y me como la torre de B6. Pero, aquí viene el inconveniente. Tengo una torre que está atravesada y tengo un peón en C3 que además defiende la casilla. Así que, es como difícil llegar a la idea. ¿Es así? Aquí viene la solución. Torre por C3, rey por, ya que estamos entrando. Así que, rey por, dama de 4, defendido por el peoncito. Y amenazamos, no solo al rey, sino a la torre de A1 y la torre de B6. Luego de que el rey se mueva, evitando que capturen con jaque, hacemos dama por. Y, ciertamente, lo que recuperamos fue un peoncito. Pero, además de eso, eliminamos el peón de C3 que cubría un poco las líneas del rey. Ahora el rey está en la descubierta. ¿Y qué defensores tiene? Una torre, que defiende a 2, que probablemente se coloque detrás del rey, así que no lo puede bloquear mucho. O nada. Y tiene una dama distante del rey, que le cuesta un poco regresar. Si pudiera, le gustaría regresar a D2 para intentar defenderse, bloquearse con la dama, pero no puede hacerlo. Su regreso es un poco lento. Y esos tiempos los vamos a aprovechar. Vamos a buscar colocar una torre en B8, presionar con la dama, o buscar colocar una torre en C2. Y este rey va a estar muy débil. Por ello, el negro queda con ventaja en esta posición. Esta serie de impedimentos nos da una nueva información. Y en el ajedrez cualquier dato es importante. Solo hay que saber cómo transformarlo, cómo aprovecharse de él, y qué hacer para poder usarlo. Cómo combinarlo con las demás cosas de la posición. Por ello, te recomiendo, cuando estés razonando, que no descates lo que observes. Porque eso siempre va a estar ahí. Quizás en un momento no lo puedas utilizar, o no puedas valerte de ello. Pero eso no significa que no exista en la posición. En un futuro te puede servir. Si te ha gustado el video, le puedes dar me gusta, y también te puedes suscribir para más temas. Te invito a dejar en los comentarios alguna sugerencia, o algún tema que quieres aprender, o que deseas que aborde. Y también me puedes seguir en mis redes sociales, que son de ajedrez, que te las voy a dejar aquí en la descripción. Así como un blog donde subo diferentes temas de ajedrez. Y bueno, hasta un nuevo video. Chao. La jugada de la partida... ¿Por qué no le daríamos una oportunidad? Pero regresemos. Está defendido por... Y rey... ¿No hay prontas amenazas? No. No. ¿Y qué? Chao.